¡L-U-L-I Luli Pampín! ¡L-U-L-I Luli Pampín! Rodillas hacia arriba Brazos sube y baja Este es el baile del loro Guito Lo que guito dice yo los repito Trote, trote, trote Rodillas hacia arriba Brazos sube y baja Puño, puño, puño Este es el baile del Loro Güito Lo que Güito dice yo lo repito Trote, trote, trote Trote, trote, trote Rodillas hacia arriba Rodillas hacia arriba Brazo sube y baja Brazo sube y baja Puño, puño, puño Puño, puño, puño Una sentadilla Una sentadilla Este es el baile del Loro Güito Lo que Güito dice yo lo repito Trote, trote, trote Trote, trote, trote Rodillas hacia arriba Rodillas hacia arriba Brazo sube y baja Brazo sube y baja Puño, puño, puño Puño, puño, puño Una sentadilla Una sentadilla Salto a los dos lados ¡Salto a los dos lados! ¡Guau, Luli! Nuestros amigos lo están haciendo genial Sí, pero ¿están cansados? ¿No? Entonces yo creo que lo podemos repetir una vez más Yo creo lo mismo ¡Sí! ¡Vamos! Este es el baile del Loro Güito Lo que Güito dice yo lo repito Trote, trote, trote Trote, trote, trote Rodillas hacia arriba Rodillas hacia arriba Brazo sube y baja Brazo sube y baja Puño, puño, puño Puño, puño, puño Una sentadilla Una sentadilla Salto a los dos lados Salto a los dos lados ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más ¡Suscribite! Podés encontrar mi música También en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales Y en la página web Lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!